Ninel aclara su delicado estado de salud y los rumores de embarazo, si estuvo en el hospital porque está embarazada o no. Recordemos que el pasado fin de semana, la actriz mexicana Ninel Conde encendió las redes sociales al compartir una historia en su cuenta de Instagram. Junto su novio, Larry Ramos, desde un hospital. Esta foto estuvo acompañada de un mensaje que hacía referencia a una sorpresa por confirmar. Situación enseguida que sus millones de fanáticos asociaron con un nuevo bebé. Pero bueno, Ninel Conde mantuvo silencio y no había confirmado nada más. Aunque la maternidad no es algo nuevo para la cantante, ya se sabe por medio de amigos de ellas a qué fue al hospital. ¿De qué se trata todo esto? Quédate a ver la noticia completa. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es el Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Antes de continuar con la noticia, te pido que nos apoyes mucho suscribiéndote al canal. Aquí está el botón de suscribirse al Muro de la Fama para que nos apoyes y podamos seguir trayendo como equipo las mejores noticias de la farándula para ti. Yo soy Clau Bigman y bueno, hoy la noticia es con Ninel Conde. Ya sabemos que hace unos días tenemos así como si está embarazada o no. No nos ha dicho bien bien que es la sorpresa, pero ya para suelta la sopa se dijo, pues por parte de amigos de Ninel, a que fue al hospital. ¿Ok? Entonces, pues no, no se encuentra esperando un hijo de Larry Ramos actualmente, mis amigos. Pero, pero, lo que sí se dijo es que las razones por las que Ninel Conde está en el hospital, bueno, estuvo en el hospital, es porque se fue a retirar el dispositivo, amigos. El dispositivo que tenía para no tener bebés porque al parecer las cosas van muy bien con Larry Ramos y planean agrandar la familia. Entonces, no está embarazada ahora, pero podría estarlo, lo cual también es muy delicado, mis amigos, muy delicado para, para Ninel Conde porque podría poner en riesgo su vida. ¿Qué pasa? Ninel Conde, en este caso, dice que, pues, tiene un alto, alto nivel de prolactina que es lo que, que si se embaraza le podría generar pequeños tumores cerebrales. Entonces, pues bueno, es un riesgo su embarazo, pero aún así quiere agrandar la familia con Larry, no sabemos. La quiere agrandar. Entonces, pues bueno, ya se está tomando todas las, todas las prevenciones adecuadas, o sea, está yendo al doctor para embarazarse y que no sea un riesgo para su vida. Quiere embarazarse de este hombre, el cual, pues bueno, ya le dijeron, Ninel, no te conviene, tiene un pasado oscuro con Frida Sofía, que luego se metió con Alejandra Guzmán, que porque este cuate, pues, tiene unos negocios, mis amigos, son unas aplicaciones que tiene por ahí, unas ahí que es Classbook Libros, TWT, y que bueno, se supone que es para invertir tu dinero y multiplicar y sepa la bola. Bueno, el punto es que le pidió dinero a Alejandra Guzmán, no se sabe si se lo devolvió, si se lo robó, pero bueno, le están diciendo a Ninel, aguas, aguas, no metes tu dinero en sus empresas, o sí o no, solo está contigo por dinero, o por fama, o por quién sabe qué. Entonces, pues bueno, es de tener cuidado, porque se dice que Larry Ramos fue la razón, la manzana de la discordia entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, la razón por la que están peleadas hasta la fecha. No fue Cris, fue Larry. Y bueno, pues, Ninel también tiene una hija, pero más pequeña, pero aún así, mis amigos, aún así. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Crees que Ninel debería embarazarse de Larry? O sea, a mí se me hace muy rápido, apenas llevan seis meses de relación, todavía no lo conoce bien, pero bueno, ahí hay ya. Dale like si te gustó la noticia, no olvides de suscribirte al canal y nos vemos en otra noticia. Yo soy Clau Bigman y esto es El Moro de la Fonda.